Quédeme, pero que mira que te digo que tú quédeme Quédeme, pero que diga que te digo que tú quédeme Quédeme, pero que diga que te digo que tú quédeme Quédeme, pero que mira que te digo que tú quédeme Es un tabuito pico de Chile al mundo Que enlabore su sentimiento Que en el lado te arroja un mundo Que hace el lente a lo que no va a ser Quédeme, pero queảngo avó Es como un lito La gente recoce los delito Pero mi amor Y es como un lito Por el horario de tu lleno Quédeme, pero que diga que tú quédeme Quédeme, pero que diga que te digo que tú quédeme Quédeme, pero que diga que tú quédeme Quédeme, pero que diga que tú quédeme No quiero ver, 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 no quiero ver. Es un tamuito pico desealmente, al que juega con los amores, la soledad suena muy diferente, que es cuando uno la quiera cuando te la impone. Pero mi amor, en los ríos, ya de mejor se lo he consigo. Pero mi amor, en los ríos, ya de mejor se lo he consigo. No quiero ver, 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 no quiero ver. El camino, camina, yo espero es contigo, para que vean los ríos que pudieses tu destino. Que amor, que amor, se muere por mi amor, no haces, le entendo contra los pasos que me llevan a ti. Mi amor se muere por mí Le tengo todos los pasos que me llevan a cerrar Dos rigores y empezar con los dos amigos Dos rigores y acordarte solo cuando fueras Dos rigores y sentir lo que yo esté conmílame Dos rigores y el que con eso no acabe Dos rigores y el que con eso no acabe Dos rigores y el que con eso no acabe ¡Adiós! 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 ¡Pero tenemos más manos! ¡Tamos son aquí! ¡Y el pelo que encontró esa noche! ¡Tenemos la mano soy! ¡El hombre de Ibiza! ¡El hombre de Ibiza! ¡Se llama Luis! ¡Gracias! 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 Yo le canto de corazón, yo vengo desde Colombia Mi nombre es de esos palos y le canto con sentimiento Me besa por estar, por toda esa energía Me dedico y cantar con toda mi alegría Para ti, para ti, para ti, para ti, para todos los que están aquí Yo le canto con sentimiento, ay porque yo no sé así Oye mira que esta noche, esta noche pa' que bailes, mira pa' que jodes Esta noche, esta noche, esta noche es un derroche Por eso le canto canciones, canciones para gozar Por eso le canto canciones, canciones para bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!